Todos los solteros levantando las manos Fin de semana y tu cuerpo lo sabe Vámonos los hateys Vamos a bailar, vamos a tomar Me la doy en la pera, pago el celular Vamos a bailar, vamos a tomar Me la doy en la pera, pago el celular Dicen que son mujeres Un sarracalla de piernes Me la doy en la pera Arre Y la pi vas a meñar Dale meña pa' bajo Dale meña pa' bajo Dale meña, dale meña Y los solteros están Todos los solteros con las palmas arriba Esquiva tu bala Vamos a bailar, vamos a tomar Me la doy en la pera, pago el celular Vamos a bailar, vamos a tomar Me la doy en la pera, pago el celular Arre Dicen que son mujeres Un sarracalla de piernes Me la doy en la pera, arre Y la pi vas a meñar Dale meña pa' bajo Dale meña pa' bajo Dale meña, dale meña Y los solteros están ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajidil! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajidil! Esto es Leslie Records ¡Ajidil! 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 ¡Ajidil!